La 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 Si no es el momento, siento tu cuerpo que viene hacia mi y yo lo presiento Como acercarme hacia ti, si no es el momento Siento tu cuerpo que viene hacia mi y yo lo presiento Tú eres la que me pone a temblar Tú eres la que me pone a temblar Será mi luz y en ese momento Tú eres la que me pone a temblar Tú serás mi luz y en ese momento Ahora dime si te hagas conmigo Ya llegó la hora que me diga mami que salga Dale usa mis chalecos de abrigo Al frente de todo el mundo en mi coche yo te voy a llevar Para un lugar donde nadie nos vea tú y yo Que me besante el cuello A lo que tú me vas Siento tu cuerpo que viene hacia mi y yo lo presiento Siento tu cuerpo que viene hacia mi y yo lo presiento Siento tu cuerpo que viene hacia mi y yo lo presiento Siento tu cuerpo que viene hacia mi y yo lo presiento Siento tu cuerpo que viene hacia mi y yo lo presiento Siento tu cuerpo que viene hacia mi y yo lo presiento Siento tu cuerpo que viene hacia mi y yo lo presiento Siento tu cuerpo que viene hacia mi y yo lo presiento Siento tu cuerpo que viene hacia mi y yo lo presiento Siento tu cuerpo que viene hacia mi y yo lo presiento Siento tu cuerpo que viene hacia mi y yo lo presiento Siento tu cuerpo que viene hacia mi y yo lo presiento Gracias.